Música Muy buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto y desde luego que el acercamiento próximo de la fecha de elecciones a nivel provincial y también, aunque no anunciada la proximidad de elecciones a nivel municipal en la ciudad de Belville genera ya la presencia de dirigentes que quieren expresar lo suyo en relación a los planes de gobierno para cada una de esas instancias es el caso, por ejemplo, de la gente del Partido Demócrata que a nivel nacional responden a la figura de Javier Milei el líder de La Libertad Avanza con su ideario libertario empiezan a hacer visitas en distintas regiones de la provincia de Córdoba encabezados por su candidato a gobernador Rodolfo Eivén han estado en los estudios de Diálogo Abierto aquí en Unidos Televisión con la finalidad de expresar su plataforma junto con el candidato a legislador departamental Daniel Tosen luego de una extensa entrevista pudimos conocer algunas cuestiones relacionadas con la plataforma para la provincia de Córdoba pero además un anuncio sumamente inquietante si se quiere cómo es la convocatoria lo más próxima posible a elecciones nacionales a vida cuenta de la situación que según los libertarios se encuentra el país también estuvo con nosotros Carlos Matterson quien se erige también como precandidato a intendente de la ciudad de Belville a través del radicalismo se trata de una figura muy conocida ya que ha formado parte del elenco del Consejo de la Magistratura alguna vez fue funcionario provincial también en la época del ex gobernador Ramón Bautista Mestre esta es la carta, el menú periodístico para esta noche en Panorama luego de los avisos comenzamos ¡Gracias!